Sí, nosotros hoy convocamos, se hace una gran marcha universitaria a nivel nacional o por la educación pública. Nosotros, como Atunova, como gremio de base no docente, estuvimos hace una semanita atrás. Estamos convocando a la ciudadanía, a los vecinos y vecinas de Junín y la zona que nos acompañen. Hoy, 18.30 horas en la plaza de Ferrocarril, vamos a estar realizando un acto. Esto sería una parte, concentramos, hacemos un inicio del acto, después hacemos una movilización por calle Roqueses Peña hasta la avenida o hasta la fuente de Milenium. Y de ahí seguimos la movilización hasta lo que son los centros, hasta los institutos de formación profesional o secundarios que están en la explanada de Colegio Normal Nacional. Muy bien, muy bien. Bueno, esto va a ser todo a partir de las 18.30 horas. Sí, tenemos la idea de que más o menos entre 18.30 horas puntualmente estamos compartiendo la invitación. Siete y cuarto, siete y media estar empezando a hacer la movilización. Digo, para que el vecino que pueda, quiera acercarse, va a tener un tiempito. Siete y cuarto, siete y media estaríamos comenzando la movilización. Bien, Jorge, te voy a consultar. Ya sabemos que todo el ámbito universitario y educativo se pliega a estas convocatorias, a estas reuniones que están haciendo, estos plenarios y demás. Pero, ¿cómo lo recibe el resto de la comunidad? ¿Cuál es el ida y vuelta que ustedes ven? El feedback, como se suele decir. Sí, nosotros estamos, por lo menos lo que estamos viendo, acá en la ciudad de Junín y en Pergamino, porque también nuestros compañeros lo van a realizar en Pergamino a las 5 de la tarde, en la plaza principal. Bien, hay muchas ganas de participar. La realidad es que estamos sorprendidos. Nada, obviamente que hay organizaciones que nos acompañan, que son los primeros que charlamos, como CGT Regional Junín, las CTA, muchas agrupaciones o políticas o independientes, vecinos, fomentistas, que van a participar. También muchos vecinos que son independientes y que tienen mucha relación con lo educativo, lo universitario en Junín. Tenemos o tengamos en cuenta que Junín es un polo educativo importante, donde tenemos una universidad pública y también tenemos varios institutos de formación profesional, digo, de los docentes que enseñan profesorados, donde hay muchos estudiantes. Es una ciudad, digamos, como universitaria o de un polo educativo importante. Y creo que la gente lo entiende y lo manifiesta. Bien, bien. Sí, esto que estás diciendo vos, toda la zona, ¿no? Se alimenta un poco de lo que sucede aquí en la AMNOVA. Tengamos en cuenta que hace tantísimos años está y, bueno, fue fuente para que vengan desde la región a nuestra ciudad, se formen, trabajen en algunos casos aquí en Junín, ¿no? Es importante que acompañen esta lucha. Tal cual. También tener en cuenta eso, hay muchos egresados, gente que empezó a estudiar y por ahí, por cuestiones de la vida, dejó, pero sigue estando en relación con la ciudad de Junín o alrededor. También la realidad es que cuando vos comenzás en una carrera universitaria, el que puede cumplir el sueño de recibirse, además de formarse, mejorar su calidad de vida, su profesión, para la familia y también para el desarrollo de su región o su zona, de donde vino. Y si no, aunque quede a mitad de camino, de todas maneras, cuando presenta el currículum, es un valor agregado que tiene ese estudiante. Lo mismo pasa con los profesorados, que son estudiantes, que bueno, uno, la vida te lleva por diferentes situaciones, donde a veces podés seguir, terminar la carrera y a veces no, pero le da un valor agregado al lugar de donde viene o a la misma ciudad de Junín. Bien, bueno, estamos hablando de la tarde de hoy, donde habrá concentración y un acto en la plaza, dijiste, a partir de las 18.30 horas. Plaza de Ferrocarril. Exactamente. ¿Mañana va a continuar esto o no? No, nosotros mañana, la verdad que después de esta gran marcha que se va a hacer a nivel nacional, no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos en la expectativa. Por el momento invitamos con, por un lado con preocupación, pero por otro lado con alegría de que la gente se sume, que defienda la educación pública. Nosotros sabemos que el ciudadano, la familia de clase trabajadora, de clase media, la educación pública es la posibilidad que tiene de poder mandar a sus hijos desde el jardín hasta un terciario o un título universitario. Así que invitamos a que se sumen, que nos ayuden a defender la educación pública, que es un valor agregado que tiene esta República Argentina. Bien, Jorge, muchísimas gracias y, bueno, que sea todo con la mayor normalidad en la tarde de hoy. Bueno, gracias y los esperamos.